Bien bien, la recibí de este galardón. Sí, muy emocionada, la verdad, nunca me esperé que me fueran a mí a hacer este honor, sobre todo en un lugar tan importante como lo es aquí, y pues muy contenta y muy agradecida. ¿Pero es un reconocimiento para...? Eres una líder. Muchas gracias. Bueno, hago lo que más me gusta, con amor, con entrega y con todo el corazón. ¿Cómo ha estado, señora? Cuéntenos. Yo estoy muy bien trabajando, muchísimo, yo acabo de llegar de hacer una gira padrísima por Villahermosa, Jalpa de Méndez, Chiapas, Jalapa, Tabasco y Playa del Carmen, entonces nos fue increíble, y pues estoy llegando y muy agradecida con Dios porque tengo salud y trabajo. ¿Ya lista para la boda de tu sobrino? Ay, sí, pero no voy a estar, porque canto en... Tengo fecha ese día y pues no, no hay manera de que esté, pero bueno, de moda. ¿Cuál es el secreto de la vitalidad? ¿Por qué es el futuro de la manera en la que mantienes que la vida? Pues yo creo que yo me levanto todos los días y es un volver a empezar, es un volver a sentir esas maripositas cada vez que entro a un escenario. Mi papá yo le preguntaba después de casi 70 años de pararse en el escenario, le preguntaba, ¿y te sigues poniendo nervioso? Porque me decía, el día que no me ponga nervioso es porque ya me morí. Y sí es cierto, porque cada público es diferente y pues yo amanezco y primero doy gracias a Dios de estar viva y de tener vitalidad y salud, porque en febrero me dio COVID y luego tuve un post-COVID que me duró un mes, muy feo, y cuando recobro la salud dices, gracias, es lo más maravilloso. La verdad es que se ve muy bien. Muchas gracias. Porque tuvo temporadas muy malas también anímicamente, ¿no? Pues hace muchos años, gracias a Dios, ya no, eso ya pasó. Y fue una gran escuela, lo agradezco mucho porque eso me hizo crecer como mujer, como ser humano, como artista. ¿Cuáles son los proyectos ahorita corto plazo, señora? Pues mira, seguir con la promoción de mi nueva canción Mariposa, que se cortó porque me dio COVID y el post-COVID, y ahora voy a retomar la promoción a los medios, a darla a conocer y a la gente. Ustedes son nuestro trampolín para llegar al público y sacarla el nuevo tema después de Mariposa, que es su nuevo tema de esta trilogía. ¿Y la posibilidad de cantar con otras compañeras, señora, se volverá a dar? Pues si se da, yo encantada de la vida porque, bueno, soy la más feliz de poder compartir. Soy actriz de teatro, entonces para mí es muy importante poder compartir el escenario con grandes compañeras. Ayer no se regresó a los escenarios. Sí. ¿Tiene este problema? ¿Qué felicidad? Gracias a Dios estuve con ella en Playa del Carmen cantando, y está cantando mejor que nunca. Hasta le digo, ni parece que te operaron, o sea, ¿qué te pasa? Tiene una vitalidad y tiene una voz espléndida, y sobre todo me da mucho gusto que haya salido de este problema que pudo haber sido peor, pero que Dios la bendijo y que salió. Está continuando ella, Dulce continúa con sus tratamientos, con revisiones médicas, puesto que fue algo muy grave. Pero a Dios gracias, no fue algo que lamentar, no fue algo peor, fue grave, sí estuvo mal, pero nunca la vi mal. Yo la fui a ver al hospital y siempre estaba bien. Sí adelgazó muchísimo, pero está comiendo maravillosamente bien. ¿Qué tal le merece, señora, esa broncota que trae con Lucía Méndez al final? Bueno, eran grandes amigas. No, bueno, pues en eso yo no puedo opinar, porque honestamente, la verdad, pues cada cabeza es un mundo. Yo me llevo muy bien con las dos. Sí. A mí me ha tratado muy bien Lucía, y adoro, y es mi amiga de muchos años, Dulce, entonces, bueno, la verdad... ¿Qué se hace ahí cuando se hacen las bohemias y las fiestas, señora, la invitación? ¿Se extienden? No, nada más cenamos, terminamos de cantar, nos vamos a cenar, nos vamos a dormir, no, ya, para cantar en el escenario, que cantamos muchas horas. ¿Cómo reaccionó tu sobrino cuando se entera que no vas a poder estar... Ah, es muy triste, y yo más, porque además es menjado, entonces, sí, estoy muy triste de no poder estar compartiendo momentos, un momento tan importante para él y para su novia, Natalia, y que, bueno, pues ni modo, pero deseándoles todo el amor y todas las bendiciones del mundo en esta aventura, porque el unirte a otra persona es una aventura, y es un albor, nunca se sabe, pero ellos ya llevan un buen rato, se conocen desde niño, y las familias se quieren muchísimo, y pues esperemos que les vaya muy bien. ¿Qué opinión le merece que al final no invitará a su papá, porque lo vimos en una alfombra cuando con su hermana y sus sobrinos demás, y la pregunta fue, bueno, será quizá el momento por lo menos de extender la invitación, y claramente todos los que estaban presentes dijeron, no hay invitación. Pues es decisión de ellos, los hijos toman la decisión sobre la relación que llevan con los padres, definitivamente, y pues cuando ellos decidieron eso, pues yo los respeto, nunca va a dejar de ser su papá, aunque por allá digan que no, pero la verdad, bueno, ellos han tomado un camino muy padre, muy bonito, y pues es decisión de ellos. Gracias, cuídate mucho, felicidades. Ahorita si no, vale.